Música Reconquista, se acaba de hacer la entrega de 150 pares de hoy Ojos de gato para colocar en las bicicletas de los alumnos que concurren a la institución Vamos a hablar con la directora Claudia Ledesma Claudia, usted decía cuando se presentaba esto que forma parte de un plan integral Que tiene como objetivo disminuir lo que son los riesgos de trasladarse en bicicleta Sí, lo que pasa es que nuestros chicos corren un riesgo mayor que el resto Porque cuando salen, salen a una ruta internacional Entonces, ya venimos trabajando hace unos años con la municipalidad Con el tema de la senda ciclística Con los chicos, la concientización, charlas y demás Y este año habíamos empezado poniéndole una cinta refractaria en las mochilas Y controlando en qué condiciones venían las bicicletas Bueno, primero se pidió en las familias Muchos van a ver que tendrían que estar los 300 que circulan en bici Y no están todos porque la verdad que muchos han hecho la primera etapa muy bien Ahora tenemos bicicletas que por ejemplo A alguna le falta un ojo de gato, no los dos O sea, bueno, lo que estamos haciendo ahora es completar Y sí, algunos que se resisten, se resisten Las van a tener que poner ahora Pusimos a dos responsables en lo que es esta tarea A Kevin de Quinto de Economía Y a Maxi de Quinto de Naturales Para que ellos coordinaran con los varoncitos que iban a hacer el trabajo Además, pensamos Y a partir de este cuatrimestre Cambiamos el circuito del ingreso del establecimiento Para que los papás que vienen en auto a traer a los hijos No pongan en riesgo a los chicos que circulan en bici o los peatones Y bueno, en esa línea se armó un triángulo del ingreso Para que circulen en un único carril Y bueno, y los papás que están apurados Les vamos a pedir que los dejen a los chicos antes de entrar Porque si no complican y ponen en riesgo a los otros ¡Gracias!